¿Tú conoces a Mujica? Es un hombre que tiene una manera muy particular de hablar. Tenemos que proteger la vida, en este caso, de los bichos que nos acompañan para poder vivir. De muchos hombres de ciencia que se agarran la cabeza y que pronostican poco menos de una especie de apocalipsis. Una de las tantas consecuencias en estos días, decía que las vacas, a las nueve y media, a las diez, donde pueden, caminan directo y se meten en las sombras. No precisan médicos que les recomienden. Nadie tiene vocación ni de héroe ni de Marte. ¿Está? Porque si no estaríamos locos. Preso, sí. Nada más que catorce. Estuve preso no porque tuviera vocación de héroe, sino porque me agarraron, por falta de velocidad. No te olvides de eso. Se cae el preso. Digo porque hay una especie de industria del torturómetro. Hay una especie de pretendido blazón. Se le intenta vender a las nuevas generaciones. Estudación Estudación ¡Gracias! Bueno, yo soy José Mujica, me puse a filas del MNN por la década de 60, década de 70, en el contexto de un mundo muy distinto al que nos toca vivir hoy, un mundo bipolar, cuando hacía eclosión la Revolución Cubana. ¿Qué significaba la lucha por un país enriquecido, un país sin deuda, un país que pudiera masificar el conocimiento y la cultura, que nos parecía que era una condición previa y fundamental para plantearnos a posteriori un país socialista? Otros pensamos, yo diría, en ninguna parte de la literatura de Marx, Marx afirma que es posible transitar de un país pobre a un país socialista. Nunca comulgamos con la idea de que se puede pasar un país pobre con dificultades en el conocimiento, con dificultades en la distribución, con problemas elementales, sin resolver a una sociedad que marchara hacia el socialismo. Esta es una gran diferencia. Yo diría, una diferencia esencial frente a otros movimientos que creyeron que se podía pasar de países primitivos, de economía semifeudal, colonial, a sociedades socialistas. Lo cual no significa afirmar que las sociedades ricas, por el hecho de ser ricas, se van a ir a socialismo. Esa es otra cosa. A esa etapa nosotros le llamamos liberación nacional. Como decía nuestro compañero Cindy, todo es plan y fantasía. Es bueno en la vida recordar que nadie es más que nadie. Yo sueño con un país y seguramente no veré. El hombre es el único animal capaz de tropezar varias veces con la misma piedra. Es como una especie de siesta cívica, porque es la lucha por la libertad, en el sentido más profundo. Subtitulado por promoción Acá, por acá tenés terra, acá tenés un tanque de agua muy grande, que llama la atención. La verdadera democracia del futuro es tener acceso a ese esplendor interior de inconformismo, que significa sentir el hermoso sabor de vivir. El hombre es un bicho utópico. No hay civilización que no haya inventado una religión. El hombre necesita creer en algo. Es que se terminó la historia y que la pastilla del mundo en el que nos toca vivir es indefinidamente así como es. Tiene que haber puntos de referencia y límite. Tiene que haber una siembra. La civilización occidental y cristiana es una agresión contra la naturaleza y contra la vida misma, así como va. Y es capaz de enfrentarse y reformularse a sí misma con lo que está haciendo peligrar es la vida arriba del planeta. Tengo razones mucho más hondas que las que tenía. Nuestro análisis fue corto y pobre, mecanicista. Pensábamos que con cambiar las relaciones de propiedad cambiaba la sociedad. No, no. Ni siquiera se arregla con la cuestión de las clases sociales. Hay una cuestión de valores en todo esto. No, no. Ni siquiera se arregla con la cuestión de las clases sociales. Sí, es posible. Gracias pueblo por el brazo. Y si en algún momento mi temperamento de combatiente me hizo llevar la lengua demasiado lejos, yo perdón por la ofensa. No mañana, no andaremos juntos. Y gracias, los de acá, mi reconocimiento, compañeros. Los hermanos, los de América Latina, los que representan, bien mal o regular, las esperanzas frustradas. No se dan cuenta. No se dan cuenta. democracia de las cuales hoy no nos podemos ni imaginar, cuando uno piensa en lo que van a ser las sociedades digitalizadas, el futuro, con una masificación de formas de comunicación que ni nos pasan por la cabeza, así como hacia el pasado hubo otras formas de democracia y es muy posible que una aldea Aymara haya tenido un tipo de democracia directa muy superior en cuanto a grado de participación a lo que pueden tener nuestras masificadas y representativas democracias occidentales y no muy cristianas, creo que el tiempo va a traer cambios, por ahora la democracia es una forma de dictadura más grande, más consensuada y más respetuosa de la diversidad y no estoy, no me coloco en el medio como neutral entre la democracia liberal y la dictadura, no, no, la democracia liberal es un progreso fantástico con respecto a la monarquía, con respecto a los gobiernos azul altista, con respecto a las dictaduras, pero lo más fantástico que tiene la democracia liberal, que por lo menos del punto de vista teórico nunca se reconoce perfecta ni acabada, esto es lo más, por lo tanto abre una puerta al inconformismo. Las naciones también se crean. A nosotros en gran medida nos perjeñó la geografía y la lucha de intereses a nivel de la región y a nivel del mundo, pero como dijo Berro, tenemos la constitución, ahora tenemos que hacer la constitución del país y al final se hizo, a lanzazos, a boleadoras, a dependencia en el comercio exterior y nacido en la misma matriz de los pueblos argentinos, ahí evidentemente hace una diferenciación, pero ahora estamos en la época del desafío del intento de la construcción de una unidad mayor que se logrará o no. La historia siempre es también visiones injustas. La historia es una cosa viva en el cerebro y en la mirada de las generaciones que nos contemplan. No creo que se escribe la historia de una vez para siempre. Se van subiendo escalones de interpretaciones distintas, distintos grados de aproximación a la realidad. Tal vez muchas cosas se nos escapan. Aplausos. 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 Quiero siempre así en la historia humana, la preocupación central, el ser más justo, el ser más eficaz, el poder contribuir a un margen mayor de felicidad humana. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar a llamar... Es la segunda vez desde que estoy en esta casa que me pongo un saco. La primera vez fue cuando vino Fidel Castro. La enseñanza empieza en el útero, significa que hay que volver a la madre, pero hay que volver no por razones tradicionales, sino por la ley fundamental de cómo funcionamos los primates. Que tenemos una característica que no podemos prescindir de la madre, que es, en definitiva, la primera maestra formadora. El papel de la política con la mujer, pero no como se plantea. Igualdad de derechos. El problema es que tiene la mujer la clave de la vida humana. Y nunca se nos ocurrió jubilar a la mujer que hoy atiende tres, cuatro hijos y resaltarlo. Pero eso necesita un acervo cultural y una formación. En la India hay un tabú que no se matan las vacas. Puede parecer para los ganaderos una especie de atraso. No se matan las vacas jóvenes. Se consumen las vacas viejas que se mueren. Se comen los cadáveres. Pero el hecho glorioso de no matar a la vaca es lo que le garantizó a la India el chorrito de proteína animal que, si no cuando venían las hambrunas, hubieran desaparecido las vacas y hubiera condenado enormemente a ese pueblo. El tabú cultural fue funcional en el largo plazo a los intereses de la vida. El tabú cultural es un país donde los ciudadanos y pará de llevadas. Tú eres libre, solo, en ese tiempo de tu vida que haces cosas que te gustan. Y no eres libre en ese tiempo de la vida que tienes que gastar puro y exclusivamente para ganar dinero. Por lo tanto, para tener margen, para que tú puedas gastar el tiempo de tu vida, que es la única mercadería que no puedes comprar, que necesitas gastar lo menos posible de todo lo demás para tener tiempo para ti mismo. Esa es la libertad. El problema es tener capacidad de lesión y no permitir que te lo impongas. Pero bueno, es ahí la cuestión. Eso cambia con las edades. Pero siempre existe. Siempre existe. Lástima que a la gente le cueste tanto darse cuenta de estas cosas. En general, son cosas que solemos hablar en los velorios. Cuando ya es tarde. No, no, no. ¿Qué es lo importante que hay que alegarle a la gente joven de que la vida vale la pena vivirse? Que ningún valor es más importante que la vida misma. Si el mundo contemporáneo te absorbe para consumir y terminas transformando tu vida en un objeto también de mercado. Bueno, la mercadería debe servir a la vida, pero no la vida de la mercadería. Y esas fronteras tan indelebles es la peligrosa ideología subliminal de nuestro tiempo que necesita seguir acumulando y acumulando. En Uruguay el valor de una vida humana es una cosa muy seria. La vida es hermosa porque la muerte al final le pone paréntesis y nos quita la pavada de encima. Por eso, somos apenas un granito, somos apenas una instancia. Estamos peleando por una candidatura presidencial. No estamos pretendiendo elegir el rey de Borgoña. No estamos pretendiendo elegir el rey de Borgoña. La verdadera democracia está dentro del cerebro. El camino del conocimiento de la cultura es llegar a planos que están al alcance, que son posibles, lo aprendí hace muchos años. No me gustaba la música clásica, no la había escuchado como no me gustaba, hasta que alguien me amansó y se me fue educando. El sentir, el tener acceso a determinados bienes intelectuales requieren un esfuerzo previo y si no, es un mundo de goce al cual no tenemos acceso. Esas preguntas están en nuestra actitud, en el hueso inconformista de nuestras cabezas. Y esta vez la cosa más trascendente. Nos acompaña durante buena parte de la vida. Y hay intelectuales con las manos. Necesitamos un tipo de cultura que se propague por las calles, por el aire, que nos realice, que nos sienta integrados y hacedores. La cultura es creadora, por excelencia, creadora. Mi padre murió y mi madre cobró una pensión a los 15 años. Están muertos. ¿Por qué consiguió que Don Atilio, a Rillaga Zafón, le diera una mano? No, si no, pobre viejo que va a sacar una pensión. Esa es la historia del Uruguay. Habla de los jóvenes con los viejos. La etapa de la niñez. Es decisiva la formación de una personalidad. Es decisiva. Allí se gana o se pierde el partido. Los burilas no nos pidieron para venir a este mundo. Los trajimos, los trajimos, los trajimos por nuestro amor, por nuestra necesidad. Pero somos responsables del mundo y de las herramientas que van a tener para enfrentarse en ese mundo. Nada saben de los peligros que hay en la vida. Los padres, no tenemos tiempo para ser amigos de nuestros hijos. Y a nuestros hijos los tratamos no como adultos, sino como niños dependientes. Casi no existe amistad entre padres e hijos. Apenas existe subordinación, que es otra cosa. Este problema es clave, compañero. No estén de acuerdo conmigo. No, no sé si no se denganos los trabajos. No, tu encontraras un micrófono. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El otro escalón La continuación del Seibal Esta es una enseñanza que viene al revés Los jovencitos, los niños, le enseñan a los viejos Y bienvenido Ningún país de la tierra va a tener el conocimiento elemental Del lenguaje digital como lo va a tener el Uruguay Porque está siendo una gigantesca escuela No es una computadora para cada gurí Cada gurí es la gente transformadora dentro del hogar En el mundo que va a venir Y hay que aprender inglés, ¿saben por qué? Porque los chinos que en los próximos 20 años van a ser Colegios La primera potencia mundial Son los que estudian más inglés en el mundo Entre otras cosas para currar a los yanquis, a nosotros y a todos Aún para defendernos de los chinos Tendremos que aprender inglés ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la civilización de internet En poco tiempo están al alcance de todos, todos los museos, todos los libros Todo lo que hay arriba del planeta Pero ya ven una cosa Lo que no van a estar en internet son las preguntas Las interrogantes Las que van a guiar la investigación humana Y el esfuerzo trascendente del hombre Educar y formar y enseñar Y difundir conocimiento es la batalla por capacidad de preguntar De nuevas preguntas En la medida que se multiplica la luz Esta es la gran aventura humana Es posible que no Que el hombre salga de la prehistoria Y saldrá de la prehistoria El día que los cuarteles sean escuelas y universidades El hombre contemporáneo, el hombre moderno Es una pequeñita costra en la historia de la humanidad Es casi insignificante La formidable herencia que tenemos Lo que pasa es que la tenemos sepultada Y hemos perdido nuestro propio rastro en esa evolución Este No estoy haciendo el monumento al arcaísmo Que tenemos que volver a vivir el trigo Ni nada por el estilo Estoy difiriendo a las tendencias más hondas que tiene el hombre He llegado a conclusiones El hombre nuevo es chocante El hombre nuevo es el más viejo Es el que Es el tatarabuelo que olvidamos en las cavernas Ese es el hombre nuevo No es uno que hay que crear para adelante Es uno que tenía valores del pasado que hay que retomar El hombre nuevo es el hombre perdido El que perdimos con la mercadería Porque es un hombre gregario Es un hombre socialista Este Por lo menos para el grupo Y que no lo separa lo mío y lo tuyo Tiene, por supuesto Los atrasos de su ignorancia Pero Pero tiene el dibujo de la especie Y por andar en contra del dibujo de la especie Hemos construido una buena infelicidad Pero bueno Ese es el problema de tu generación ¡Gracias! 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 Pobre no es el que tiene poco Sino que verdaderamente pobre Es el que necesita infinitamente mucho Y desea, y desea, y desea, y desea más y más! Esta es una clave de carácter cultural En mi país hay 3 millones de habitantes Poco más 3 millones 200 Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo Y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne Es una penillanura Casi el 90% de su territorio es aprovechable La tierra al fin abierto Y secreto Es curioso Porque quienes son dominadores Tienen mucho más claros Estas cuestiones de cambio en el tiempo Para defender en el fondo sus intereses Que aquellos que son sometidos Los que pertenecen al mundo de los sometidos Tienen una visión de corto plazo Frecuentemente Quienes han sido dominadores Ven en el largo plazo Y a veces Instrumentan cambios Para tratarlo y conservar Siquiera algo Siquiera en parte Siquiera en parte Siquiera en parte Siquiera en parte La Asamblea General Presidentes y presidentas de países amigos que están con nosotros, altos funcionarios destacados para apoyar esta ceremonia cuerpo diplomático. No sé si es ahora o si es dentro de un rato cuando reciba los símbolos del mando de manos de mi antecesor. Por mi parte, por mi parte desearía que el título de electo no desapareciera de mi vida y de un día para otro. Tiene la virtud de recordarme a cada rato que soy presidente solo por la voluntad de los electores. ¡Gracias! 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 Amigos de América Latina y amigos que han venido del mundo a ti querido pueblo con el cual están todos los compromisos ¿Y cuál es el sentido entonces de este encuentro? Agradecer el calor al pueblo uruguayo en primer término Ese calor que vimos en las calles y esa alegría Sabemos que hoy casi tocamos el cielo con la mano y mañana empezarán los días calcinos del trabajo Inevitablemente el camino del purgatorio Tres por dos me atormentaban Y si llueve, y si llueve nos mojamos todos, le decían Un empiado incrédulo ¿Qué es eso? No se puede vivir temblándole a todo No era suerte si llueve Tuvimos suerte Y si tú tienes alegría No cometas el error jamás De ofender a los que optaron otra opción Mañana la patria continúa Y el compromiso continúa Y se los dice Y se los pide Y se los ruega Un viejo luchador El gran compromiso del gobierno Que nace hoy No es Tocar el cielo con la mano Ni repartir lo que no tiene Sería imposible Su compromiso se puede cuantificar Y medir con pocas palabras Barrer la indigencia Y disminuir la pobreza La historia ni empieza ni termina Con nosotros Solamente que seamos unos bichos Terribles, terribles, manidosos Manidosos Todos los caminos y fórmulas posibles Que sirvan Para enriquecer la sociedad Y para enriquecernos Nosotros mismos Como seres humanos Y permítanme Nada cambia si no cambias vos El sujeto del cambio Yo vos, pueblo querido Contigo cambiamos O contigo sucumbimos Y estamos Como abrazados Si pudiera hacerlo de Fausto Y hacerle un negocio A las fuerzas del más allá Y decirle Se me acabó mi existencia Pero estos años sirven Para colmar Si quieren parte La alegría De ese pueblo Que está en la calle Lo haría Pero no hay milagro Eso es pura poesía Y fantasía Tu progreso sale Del trabajo Del compromiso De la ciencia De la seriedad De levantarse todos los días Y volver a empezar Y sentir una derrota Y finalmente La mayor herencia Que le podemos dejar A las generaciones que vengan Y que sean sencillamente Más formados Que nosotros Nos vemos en el próximo La Biblia Unos humildes espojos humanos que quieren arreglar la vereda de su casa. Pero todo está como al principio. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Tú conoces a Mujica? Es un hombre que tiene una manera muy particular de hablar. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia